Como si estuvieras solos. Bueno, niños están solos. Nada. Tengo miedo de estar... Cuidado, cuidado. Nooo. 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 Chicos, donde estas? Tengo miedo. Tengo miedo que me salte algo. Oh, si, si. Aaaaah. Nooo. Muy buena como has escuchado, boludo. Yo sabe que creen. Hola, niños. Haz aquí donde estas, bro. Calamardo, ¿puedes sentirla? Claro que si. Jajajaja. Me durmió. Dios mío. Ven aquí, Popespa. Quiero hacerte el mío. Ay, no. No, guacho, salí. Oh, Popespa. Por favor. Traiga su hermano. Traiga su hermano aquí, por favor. Jajaja. Nooo. Jajaja. 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 Puta madre, boluda. Puta madre. No, Popespa. Ha venido aquí. Ha venido aquí. Quiero un poco de ti. Ahora, lógicamente si yo voy. ¿Puedes sentirla acá el merdo? Si, te escucha. Si, si. A ver si, chica. Quiero un poco de esa fórmula secreta. Cagado de la concha. No lo veo. La puta madre. ¿Qué pasó? No lo vi. Síguele. Eh, un bebé. ¿Dónde? Acá. Vivo. me gusta como Lucho le dice a Adri, tenes que ir vos adelante y Lucho agarra y se manda de lleno aquí hay un bebé, debajo de botón que haces a esto ahora eh, abrí una puerta miren, miren, ay puta madre, concha de la lora ¿el cuerpo desapareció? emma, emma, emma para, WTF emma, que te dije, ponete la cámara ah si, no, perdón che, empanena, había una puerta que... hay ojos ahí, hay ojos ahí hay que bajar, hay que bajar me cagué todo, boludo si, lo vi, lo vi justo que estaba viendo Lucho espera, falta emma, boludo, ¿dónde estás, emma? una llave ¿dónde están? ¿dónde están? este me parece que está más vivo, que muerto ¿qué veo, José, botón? ¿qué haces a estas horas? me lo como entero ya, me lo como entero eh, señor le acabo de hacer una autopsia al colchón eh, chicos si, bueno si, a mí también más de esa escena Adrián, anda adelante Lucho, yo te sigo, dale tengo miedo tengo miedo vamos, bro, ¿tú puedes? tengo miedo ¿cómo va, Lucho? ay, no no puedo abrir la puerta ay, no sí, te quito pobre esponja vamos, vamos mía no me gusta, quiero irme me la comooointers la comoo Players me la comooo Me la como ya, me la como ya, me la como ya, me la como ya Ya lo todita Te gusta comértela? Si Tengo un mal presentimiento Oye, espereme, espereme Hola muchuchos Hola Vamos, te dejamos otro Chicos, ¿dónde están? ¡Ay la puta madre, boludo! Ya de su madre ¿Se lo comieron? Sí, todos Todos los comimos ¡Demonios! Ya valiste, perro ¡Ey! ¿Qué es eso? Ay, Sema, boludo, la concha de tu madre, boludo ¿Quién de mierda? Chicos, la librería... Estaba agachado, viste, parecía que te iba a atacar La puta que te parió, hermano No, no, era la X porque Hola, boludo, espereme, espereme Ay, no No, verga Se apagó la... La linterna, la linterna, la linterna No, no, es que yo me metí en una habitación y... Estoy echando risas Viene un screamer, la concha de la lora El tercero es 8 ¡Ay la puta! Boludo, era re difícil el puzzle de recién ¿Qué onda? O sea, me tenía que acercar a la risa Si Ecleo Yo te veo Yo te veo ¿Por qué le pones... ¿Por qué le pones el acento donde no hablo? Che, Cleo Che, Cleo No, 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 no le digas Es lo mismo que yo le diga... Va, le dijiste Ecleo recién Es lo mismo que las personas que le ponen cuando dicen Itusaingo La concha de su madre Itusaingo Itusaingo Tiene el acento en la O en todos los lugares del mundo ¿Por qué le pones? ¿Por qué le dicen Itusaingo? Eh, me acompañaste Itusaingo No, pelotudo, Itusaingo Itusaingo Me cago en tu puta madre Ah, eh, la caja de seguridad La caseta de seguridad WTF Eh? Eh, no habían que matarlo, estúpidos Me acaba de apuntar Había que meterse acá y ya está A ver, gracias Lucho, pero no me tenías que rescatar Acá nos dan... ¿Eh? ¿Qué pasa? Hola Eh... Lucho acaba de morir por una silla Por la física de una silla Ah, ya sé dónde está Ah, boludo, acá O sea, igual entrábamos acá, agarrábamos el arma Y ahí lo matábamos Sí, ah, no No, está corredando Acá hay una llave, parece, ¿no? O no, no Eh, ¿what? Yo también lo escucho, pero no lo ve ¿Eh? ¿Lo mató a Emma? ¿Dónde te quedaste, Emma? Un torso lo mató a Emma ¿Quién viene atrás mío? Verga Chicos? No tengo linterna No, tampoco Tampoco Bueno, vamos a llevar esta No... Bueno, ahí está Ahí está ¿Y Maxwell? Sigan avanzando sin mí, no se preocupe Vos sos el del directo, así que tenés que llevar la lámpara Sí, pero me parece que se le va a ver mal porque se va a ver como que se choca, ¿no? Bicho, te convertiste, papi ¿Ah? ¿Qué? Oh, cielos, bro Tengo miedo, bro Ah, compartimos el mismo sentimiento, bro ¿Dónde estás? Hey, ahí atrás tuyo, lucha Un beso No cojo Comé la puta Hombre, persona Persona... Padre, persona ¿Qué? ¿Dónde? Persona ¿Donde hay persona? ¿Como que donde? Daltónico hijo de puta ¿Donde boludo? Acá boludo, la pared ¿En serio? ¿No? ¿No ves a nadie acá? Cuando estoy yo, mirá Mirá el directo de Adri Él no ve nada boludo ¿No ves a Emma? No ¿Estoy al lado? Sácale una foto Sostené la linterna ¿Estoy al lado de Adri? No, no pasa nada O sea, me puse a propósito la bazooka para mirar el piso Porque si no, con la poca luz que tengo no veo nada bien ¡Ay no! Ven acá boludo Seleja Se estaba por parar la linterna Como si estuviera solos Bueno, niños están solos ¡Nada! ¡Eh! ¡Ay no! ¡Cuidado! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Eh! ¡Las linternas! ¡Quema! Veo un cadáver que está tirado en el piso ¡No! ¿Tiene sangre? Sí ¿Tiene una puerta que no lleva a ningún lado? ¡Ey! ¡Puede que corremos! ¡Hay que correr! ¡Puede que hay que correr! ¡Ey! ¡Boludo! 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 ¡Hay algo atrás de nosotros! ¡Boludo! ¡No! ¡No! ¡Puede madre! ¡Vale Lucho! ¡Corre! ¡Noooo! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡No. ¡No vele! ¡Suscríbete al canal!